¿Qué pasa, Illo? ¿Cómo lo lleva? Os voy a poner un poquito en contexto, este vídeo está compuesto por dos partes De la primera parte vamos a estar con el Mitsubishi Eclipse Turbo de Sarkis, que es un GST Tenía problemilla con un tema eléctrico, yo creo que el vídeo os va a molar mucho porque está interesante Estamos con polímetros, diagnosticando el problema, solucionándolo y todo, yo creo que mola un huevo Y en la segunda parte del vídeo vamos a estar con mi Mitsubishi Eclipse, que ya sabéis que es un atmosférico No mola tanto, pero respetadme Y simplemente vamos a estar regando unas cosillas que tiene con el maletero, unos problemas, bueno, en fin, haciendo bricos Este vídeo es un poquito de bricos, yo creo que es guay, que es cacharreo No estamos haciendo un cambio de motor, pero creo que mola muchísimo Porque bueno, solucionamos problemas del día a día que yo creo que os pueden ser muy útiles Así que nada, vamos con el vídeo de Sarkis Bueno chavales, ha venido aquí el señor Sarkis porque tiene un problemilla con su zarrio Problema eléctrico Os vamos a contar, resulta que en este faro no le funciona la luz de posición, ¿verdad? En el faro derecho no funciona la luz de posición Pero no es cosa del propio, no es ni el de casquillo, ni la bombilla, ni el propio cableado del faro Porque si conectamos este aquí, sí funciona Y si conectamos este aquí, no funciona Si no funciona, no estamos refiriendo a la luz de posición O sea que lo que está claro es que el cableado que viene aquí está perfectamente Porque este cableado con ambos faros funciona tanto posición como todas las luces Pero ambos faros en esta zona con este cableado no va Así que lo que vamos a hacer va a ser coger nuestro amigo el polímetro Que de hecho lo tengo ya ahí fuera Y vamos a medir Oye, ¿qué pasa? Vale, entonces lo que ha hecho ha sido quitar el paragolpes Lo ha puesto aquí pegadito a mi coche A ver si se le pega bueno algo su paragolpe Al revés, la idea era al revés Aro, aro, aro Si se le pegaba algún mundo tu coche Tranquilo, más fly Se quita paragolpes Va a quitar el faro Y ya con el faro fuera, como hemos dicho Vamos a hacer comprobaciones a ver de dónde viene el cableado A ver si en algún sitio Pues una rata ha decidido comerse los cables O qué es lo que está ocurriendo en este fucking coche Estos niños que voy a quitar para montar el faro A ver, creo que originalmente trae 4 o 5 Y lo tengo solamente conectado 3 Este de aquí arriba Y dos aquí sujetando a los lados Para que no... Vale, uno es este de aquí Tiene un cuarto y creo que un quinto no Puede ser que solamente un cuarto más Que va aquí Lo que pasa es que este no lo ponemos Bueno, los usuarios que tenemos el tísel No lo solemos poner Para poder quitar el faro Sin tener que quitar el paragolpes Es más cómodo Yo he quitado el paragolpes por el tema del cableado Y para que haya un poco más de espacio Y sea más cómodo trabajar Y tengamos más sitio Porque realmente no es necesario También he quitado la admisión Por cierto Que sí que son 2 o 3 tornillos Y fuera Es que para acceder a estos tornillos de aquí Sí que es verdad que A ver, en los GST Es conveniente quitar todo esto Porque es que si no no te entra la mano La mano la admisión En los GST La admisión creo que llega hasta aquí Y aquí creo que hay un poquito más de espacio Un poquito más de sitio Entonces Se puede Pero Con los GST es mejor quitar la admisión Entonces Admisión fuera Tornillo fuera Eso es Una vez que quitamos los tornillos Yo no le he conectado el El conector Este es del intermitente Y luego tiene aquí El mazo grande Y ahí es donde se quita ese conector Que es el que vamos a echarle Un objetivo Exacto Que este es el conector De la posición Del cruce Cruce Larga Y larga Exactamente Y ya está Y aquí tenemos Este queridísimo faro Restyling Como mola los faritos Con el fondo negro El Restyling este es precioso A ver, a ver Por favor Estupendo Hombre la verdad es que quedaría bastante guay Hombre quedaría muy top Pues ya sabes padre Me lo desmonte Y me lo haces tú Y yo Ah no vale Es mojado por fuera Por suerte Es mojado por fuera El otro día llovió bastante barro Y tengo el coche bueno Cebreado Bastante asco Aquí tenemos El reparasado Que hizo el señor Sarki Porque esto lleva unas tuercas embutidas Y lo que pasó Era que las tuercas embutidas Se habían rado Sí Aquí se pasó el plástico Y aquí no teníamos Ni tuerca ni nada No teníamos tuerca ni nada Entonces lo que hice fue Que con una dremel Le hice La forma hexágona de la tuerca La metí dentro Y luego ya Pues le Le metí Componente Pues a top Se ha quedado Claro la cosa es que Esto es una tuerca Que va embutida Dentro del plástico Y lo que pasó Fue que al pasarse el plástico Nosotros giramos el tornillo Y giraba la tuerca Dentro del propio alojamiento Se movía Y aquí directamente Es que no había nada Entonces fuimos al héroe Buscamos una tuerca Que fuera exactamente igual Y se adaptó Exactamente Y está este chaval Parece que no Pero a veces le pega Vale Ya con nuestro conector fuera Os digo la verdad Soy un poco paquete En tema eléctrico Algo de conocimientos tengo Pero bueno Vamos a ir aprendiendo Sobre la marcha A mi lo que me dice El sentido común Es que nosotros Si tocamos algún punto Del chasis Negativo Y el positivo Lo hacemos En este conector Lo que suyo Si era compararlo Con aquel también Para verlo Y lo que podríamos saber Es cual de todos estos pines Es el pin de posición Porque si nosotros Vemos por ejemplo Que X pin Cuando llega corriente aquí O sea Cuando debería llegar corriente No llega Pues sabemos que no es de aquí Entonces simplemente Lo que debería es Buscar el cable Buscar cable Buscar cable Hasta que encontramos Donde viene Vale El conector se saca Se saca por aquí abajo Ya lo tenemos aquí fuera Así que vamos a hacer Las comprobaciones El otro farro lo hemos sacado Porque también queríamos Echarle un ojo Como estaba todo Y miras que estuviera también Este conector de aquí En buen estado Y todo Pero bueno Vamos a ponernos a medir Y a ver que sacamos en claro De donde tenemos el problema Hecha un poquito de limpia contactos Parece una gilipollez Pero hay veces que a lo mejor Tenemos aquí un poquito De suciedad O tenemos lo que está impidiendo Que se conecte bien Así que vamos a conectarlo Y vemos a ver que pasa No se ve nada raro Pero bueno Venga va Lo he conectado Posizado No No enciende ¿No? No Vale Pues llegando corriente Sí Tú este faro me has dicho Que lo has probado aquí En este O sea perdón Lo vamos a hacer Perdón Este faro lo has comprobado ahí Al revés Sí Y no encendía posición Vamos a repasar Este faro enciende luz de posición Y este no Si este faro lo colocamos aquí Enciende posición Y si este lo encendemos aquí No enciende posición Por lo tanto el problema Lo tenemos aquí ¿Vale? Porque el faro está bien Hemos repasado Negativo Todo está bien El faro está bien Además si lo conectamos aquí Funciona Tiene que estar bien Pero claro Lo que hacemos es Comparamos ambos conectores ¿Vale? Ya hemos descubierto Que por ejemplo El que está en primera posición Suele tener corriente Cuando tenemos la corta puesta El segundo nada El tercero y el de abajo Son los dos de masa Y el de abajo Del todo a la derecha Es la luz de posición ¿Vale? Los comprobamos Y se comportan idénticos Hemos comprobado continuidad Hemos comprobado La masa Hemos comprobado el positivo Poniendo posición Poniendo corta Poniendo larga Y se comportan exactamente igual Por lo tanto Si se comportan exactamente igual Lo que nos dice El sentido común Es que está bien Lo que pasa es que es verdad Que aquí hay que hacer Una adaptación Para poder poner Los faros europeos O sea para poder adaptar Los faros negros europeos Hay que hacer una pequeña adaptación Con lo que estoy viendo aquí Y puede que el problema Lo tengamos en esta zona de cableado Pero la verdad es que Nos cuenta encontrarlo ¿Vale? Pues en el cablado del faro Para poder montar Estos pilotos Hay que hacer Un pequeño empalme Y sacar el positivo De la posición Se saca del intermitente ¿Vale? Que es este cable Que estoy viendo aquí Que es un empalme Que se hace Entonces hemos sacado Que es algo que hay que hacer Lo casero Que no hay otra Que esto no viene De manera original Entonces le hemos quitado El cobrado que trae Estos tres cables Que estoy viendo aquí No sirven para nada Estos son De hecho Nos acabamos de dar cuenta De que hemos hecho El tonto midiendo todo Porque esto es lo de regulación Del faro Y el positivo Viene aquí Al intermitente Y si estáis viendo Bueno no sé si se verá Con la GoPro Esto está suelto Esto no está haciendo contacto Así que vamos a rajar Este Este que estamos viendo aquí Que es un Un termo retráctil Vamos a rajar el termo retráctil Vamos a empalmar el cable bien Vamos a darle un poquito De soldadura Y tiene pinta De que con eso Se va a quedar funcionando Vale Cogí la cámara Para que lo veáis ¿Vale? Ahí se ve Es que no está haciendo Nada de contacto Así que Claro Y este cable Es el que está dando Positivo Al propio Al propio Conector Así que vamos a ponernos Como he dicho Vamos a rajar eso Vamos a re-empalmarlo Le damos con un poquito De soldadura Y veremos a ver si eso es Vale Pero tenemos aquí Nuestra estación de soldadura Bueno nuestra no Es mía Es bastante mía La estación de soldadura Y bueno Lo que hemos dado cuenta Es que eso Que el propio positivo Que le da al intermitente Bueno Le daba corriente Pero le quedaban ya Literalmente Tres pelos Que da súper poco Así que lo que va a hacer Va a ser Reunir ese cable Y luego Va a unir Y empalmar Lo que habíamos dicho Que era necesario Para adaptar los pilotos A los de estos europeos Vale Ya está soldado Se ha metido Con un poquito De cinta El señor Sarkiluro Lo va a conectar De hecho Voy a dejar su cara Para que disfrutéis Y yo voy a ir A poner La posición Ah Que ya está puesto Tú Quítalo Lol Espera Un momento Corta no Tienes que poner posición Posición voy Espera Voy 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 Dale No funciona No no Vale Pues ya tenemos aquí Puesto en continuidad Sabéis que en continuidad Nosotros unimos las puntitas Y se pone 002 003 Vale Pues esto Por ejemplo Nos venimos aquí En un fusible Así es como se comprueba Y vemos que tiene continuidad Aquí lo que estamos comprobando Es que tiene continuidad Porque si el fusible está roto Podemos sacarlo Pero hay veces que amamos Fusible Mejor aparentemente está bien Y te damos a ver Si tiene continuidad Entre un punto y otro Nos hemos ido comprobando Y nos hemos dado cuenta De que este no tenía Por suerte Yo tenía fusibles en casa Lo hemos cambiado Y ya lo tenemos todo hecho Vale De real Prueba de fuego De fucking Prueba de fuego Nos hemos dado cuenta De que habíamos fundido Bueno es que Me había dejado luces puestas Vale Hemos estado haciendo cositas Y habíamos fundido Es para darle un puto premio Al fucking boss Entonces Vamos a Este hombre No Conecta Conecta el fucking faro Que me da miedo Conecta el fucking faro Yo me voy a ir dentro Voy a poner posición Acabamos de comprobar Que antes no he encendido la posición Porque está el fusible fundido Hemos cambiado el fusible Y ahora ya enciende aquí Así que si todo va bien No Estamos quitados Estás bastante asustados Aquí Vale Dale Dale ¡Sí! ¡Vamos! El tío Parece que ha arrancado el coche Después de meterlo en un charco A ver Y así va a arreglar un cable ¿Estás contento papi? ¡Sí! Ya va 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 Ya está hecho chavales Do it Está la cara de un hombre Que ha sido capaz de arreglar su coche Espero que os haya gustado esa primera parte Vamos con la segunda parte con mi coche A ver si os mola también Este como digo también es un brico Y un poquito de reparación Improvisar Y yo creo que se ha quedado bastante guay Tenemos aquí este muchacho Que me va a ayudar a poner Y la verdad es que son muy grandes A poner los amortiguadores maleteros Son casi como mi rabo hermano ¡Bum! Así que vamos a poner Esta es la parte de abajo Que es donde ancla Esto de aquí ¿Vale? No sé si va a acabar Ahí Y luego estos tornillos Son los que venían con el coche Que son los que sujetan la parte de arriba Que es esta chapita O esta pletina que llevo aquí Que es de la otra Pues no tengo los tornillos Tendré que mañármelos como sea Pero bueno Vamos a colocar uno Y así ya lo dejamos por lo menos Que se pueda sujetar Es que esto pesa Pues yo que sé Como Sarki recibe levantado Este tornillo de aquí Es la base de uno de ellos Y la rosca va un poco De alguna manera A ver si Un poquito de carraquita Podemos apretarlo Que desde RockAuto Que pedí el pedido Con todas las cosas No me enviaron la rótula Que es la que engancha aquí Entonces el tornillo Que yo tenía originalmente Es este Lo que voy a hacer Va a ser Voy a limarlo Hasta que se quede Suficientemente pequeño Como para que me entreguéis Porque ahora mismo Si os dais cuenta No me entra Entonces lo voy a meter En la dremel Voy a darle limita Y a ver si lo dejamos bien Vale pues aquí tenemos el tornillo Le he puesto un poquito de cinta Para que no se nos tiene De mierda Y que no se nos joda La rosca Con la dremel no es viable Porque los útiles que tengo No son suficientemente duros Entonces lo que estoy haciendo Es usar una lima Y nada Darle hasta que lo dejemos Suficientemente delgado Como para que no nos entre En esta zona de aquí Ya se nos queda cerquita Vamos a tener que darle Bastante más Pero ya está cerquita De entrar Así que esto se queda hecho hoy Bueno aquí tenemos La rótula que me enviaron Los de Rock Auto Me dirán que había enviado Otra igual Y ahí es donde coge abajo Entonces lo que voy a hacer aquí Aquí voy a colocar Esta rótula Que espero sinceramente Que ya encaje Así que voy a ponerle Una tuerquecita Que venía Vamos a meter aquí Esto Y espero sinceramente Es que no sé si con eso Con la tuerca Se va a quedar demasiado gordo Esa tuerca es más finita Pero yo creo que sí La vamos a poner Para que no se cuele Vale pues ya tenemos Nuestra rotulita puesta ahí Vamos a probar Meter otra parte A ver si con un martillito Y un par de golpecitos Poc, poc Lo metemos ahí Bueno Yo creo que este vídeo Se puede quedar terminado hoy No sé O sea pues ahora estáis viendo Un único vídeo Pero yo este vídeo Lo llevo haciendo No sé cuánto tiempo Maletra del Eclipse Ya sabéis que las rótulas No nos encajaban bien Lo habéis visto hace un momento Esto va a ser un vídeo completo En el que vais a ver Poner la bandeja trasera en su sitio Y vamos a ver Donde nos falta Lo que es agarre De la propia bandeja Los propios tornillos Que se sujetan Y las cuerdecitas Así que vamos a por la bandeja Que alegría tener ya El maletero funcional Y poder usarlo La última vez que me puse con el coche Era una semana y media O sea llevo grabando Este vídeo que estéis viendo No sé Puede que un mes y medio O algo así Pero claro La cosa es que este coche Ha sobrevivido a una inundación Que si no habéis visto Ninguno de los vídeos Vais a tener aquí arriba A la derecha Una lista de reproducción En la que vais a ver Todo lo que se le ha hecho A este coche Que ha sido una pasada Ya por fin le hemos cambiado El líquido El primer vídeo Es el de inundación Y desmontaje El segundo de montaje Y arranque El tercero De todo lo que ha sido La parte de inundación O sea la parte de los líquidos Y la cuarta parte Vendrá dentro de muy poquito Y es hablando A nivel de interior De la humedad De los deshumidificadores Y todo ese tipo de cosas Y bueno Mientras lo terminamos Pues lógicamente Lo estoy disfrutando Esto que vais a ver ahora Esto es un sueño Esto que vais a ver No lo voy a creer Esto Esto me parece imposible Que yo hago aquí así Al fin Y si gotea agua Se ve que los conductos Que tenemos aquí Para desaguar De vaciador No están funcionando Mira Este está lleno Así que tengo que ver Cómo solucionarlo Eso Bueno Lo que no llegué a enseñar Es como hice el del otro lado Ya sabéis que este Como expliqué Venía con la rótula Y lo poníamos tal cual Y este de aquí No había manera De hacerlo tal y como yo quería Que yo lo que hice Fue intentar convertir El tornillo que traía En una rótula Y intentar colocarlo No me entraba Que fue lo que hice Le di la vuelta Le pasé un tornillo Y ya lo tenemos ahí atravesado Le puse un par de arandelas Para que tuviera La misma distancia Que tenemos aquí Que tenemos con la tuerquecita Y de paso Esto Al estar dando la vuelta Se nos queda muy pegado A lo que es el promocionador Pero al dar la vuelta Poder atravesarlo Se nos queda un espacio Así que le metí Una arandela gravel Ahí en medio Y ya está Y esto se ha quedado Perfecto Y ahora dicho esto Vamos con el trabajo Esto estaba taponado de agua Y pensaba que lo iba a dejar Para después Pero he dicho Voy a meter un alambre A ver si consigo que Que abra Y oye He metido el alambre Y el agua que había La ha sacado Ahora vamos a hacer la prueba Y le vamos a echar más agua Por aquí encima Para ver dónde está el problema Lo que me gustaría saber Es por dónde Hostia Que susto Me he llevado Con la puta tormenta Please Me dejas grabar Lo que me gustaría saber Es por dónde sale Ese pivotito A dónde va el desagüe Vale Pues si me ha ocurrido Que la mejor manera de saber Si esto desagua bien Es echar agua Vamos a echar agua poco a poco Vamos a ver si eso desagua bien Si no Pues habrá que seguir trabajando Para que eso se quede limpio Y desagüe Porque yo creo que ese es el problema Que tenemos Que está echando bastante agua Pues parece que se lo traga Tiene pinta de que había Un poquito de obstrucción Le vamos a dar un poquito más con esto Secamos la zona Y continuamos con lo que estábamos haciendo La GoPro no va a ser capaz de sacarlo Voy a por la cámara Ahí hay casi roca dentro Hay como trocitos de tierra ¿Lo veis? Lo llegáis a ver Madre mía Esto tengo que sacarlo como sea Hay como chinitos ahí dentro Me he acordado de que tenía de Sibbril El desengrasante neutro Este que estoy viendo aquí Que pone que es Videlable Sin razo en residuos Elimina todo tipo de suciedad No haya ningún componente Yo realmente le quiero echar Un producto que me disuelva Toda esa suciedad que tenemos ahí Luego darle con agua Para que salga todo el producto Por abajo y lo tire Pero que podamos Yo que sé De alguna manera diluir eso Yo no tengo pinzas que me entren ahí Estoy moviendo un poquito todo E intentando bajarlo con el alambre Pero claro Eso no es suficiente Así que vamos a ver Que podemos conseguir No Vale He sacado una piedra de dentro No es broma Literal que he sacado una piedra De aquí dentro Si esto no tragará bien Se nos quedaría el agua almacenada aquí Y si os dais cuenta Se la bebe entera No hay ningún momento En el que haga tope Si atinamos en el agujero Se la bebe toda Entiendo que esto lo tenemos solucionado Vamos a repetir la operación aquí Que también le hemos echado El desengrasante También le hemos pasado el El alambre Parece que sale igual O sea que en teoría Bueno Debe estar solucionado Como tenemos un maravilloso día de nubes Que seguramente sigue lloviendo mañana Comprobaremos si nos sigue entrando agua Es que el tema ha sido que ha abierto Y todo esto de aquí Estaba todo lleno de agua Y me ha mojado el coche por dentro Así que nada Siguiente paso Vamos a ponernos con la bandeja Que ya le he traído Lo primero que apreciamos en la bandeja Es que aquí tenemos este pequeño tetón Que aquí nos falta Que es algo que nos tenemos que fabricar Vamos a colocarlo Si os dais cuenta Ese tetón es corto Apenas no entra en el alojamiento Y ahí directamente no hay tetón Bueno, realmente ese tetón debería ir ahí Y aquí lo que nos falta es distancia Y esto Pues cae ahí ¿Vale? También tenemos que encontrar maneras de Que esto se enganche aquí A esta zona de aquí Pero bueno, eso podemos hacerlo Como una grapa Eso no es un problema Porque tenemos los correspondientes agujeritos en cada lado Pero lo curioso Es Hacer algo Para que en ambos lados quede bien Por partes Vayamos por partes Vamos a dejar esto aquí Lo primero Esta zona está bien Porque tenemos el plástico Y tenemos esta zona metálica Pero aquí no lo tenemos Así que voy a buscar Que tengo que tener dentro Alguna Creo que tengo Este soporte metálico Esta guía Que sujeta la rótula Aquí no la usamos Creo que no la tiré Si no la tiré Podríamos usarla perfectamente Para ponerlo ahí Y tener una guía Para nuestra bandeja Y luego hay que buscarse algún tornillo o algo Para ponerlo Y que no llegue a ambos lados Y se nos quede estable Y se quede fija Porque ahora mismo se quedaba apoyada Pero en cuanto lo movíamos Se nos salía Así que Vamos a buscar cositas Vale, es cierto No lo tiré Aunque esto es muy duro No sé si podré cortarlo Pero bueno Nos puede valer Esto lo ponemos recto con un alicate Y esto es lo que he dicho De la rótula Nos puede valer Ahora necesitamos algo Que nos haga como de tornillo O algo que nos haga de barrita A ver que encontramos por aquí Porque al final Yo siempre soy de los que No tiran las cosas Y siempre tiene compartimentos Con tornillos Y con un montón de cosas Que a lo mejor no sirven Vale, esto ya lo hemos enderezado Con un alicate Y he encontrado aquí Unos tornillos Con unos tacos Yo creo que los tacos Nos pueden servir Tenemos la tormenta encima Tío Voy a cerrar aquí Está empezando a llover, ¿verdad? Porque tengo el tuyo talavado Del último día Y no quiero que se nos moje Que me pegue una paliza buena Vale, está lloviendo un poquito más fuerte Me he venido aquí dentro Vamos a hacerlo aquí Si os dais cuenta Aquí lo que tenemos Bueno, esta zona está un poquito partida Luego habrá que reforzarla Aquí lo que tenemos Es esta parte como de cuadrado Sin nada Y aquí lo que tenemos Esta zona de cuadrado Que tiene como una especie De cogida de plástico Entonces Lo que se me había ocurrido Era meter algo así Como un taco de este tipo Y luego meter un tornillo O algo recto Que nos haga la función Que entre ahí Haga como tope el propio taco Porque el taco Va a ser más grande Que este cuadradito de aquí Se nos mete ahí dentro Y nos haga la función de aquello Mira Eso ya más de ahí nos entra Entonces quizá meter ahora aquí un tornillo Nos puede hacer la misma función Que eso de ahí Vale, el taco Ya no entra más de aquí Hago intentado dejar el tornillo Un poquito más metido adentro Rollo que se nos quede por aquí A esta altura Y a ver si nos vale como sujeción Esto Ni sale ni entra Si os dais cuenta Esto se ha quedado perfecto Lo voy a meter un poquito más Pero yo creo que esto Nos puede valer Vale Ahí podéis ver Como entra perfecto el tornillo Y aquí podéis ver Como se queda un poco justito O sea que vamos a sacar el tornillo Un poquito más de su sitio Para que la posición sea De esto ahí Eso ahí Y ya esto de aquí Simplemente que lo que nos haga falta Sea Engancharlo ahí arriba Y que se nos quede Vale, ya está abierto Nos miramos por aquí Vale Esto entra Como tiene que ser Que entre justito Para que no se nos salga Toda la cosa ahora es que eso Hay que pegarlo En esta zona de aquí Que hay que limpiarla Bien Ahí Que tenga más o menos esa forma Y que se nos quede Igual que ese Y ya con eso Se acabó el problema Ojalá tuviera yo Un pegamento bicomponente Aquí Tengo esto Que después de con todo Pega con todo Lo vamos a usar Y si no nos vale Usaremos un bicomponente Pero eso La idea es pegar Eso ahí Esta parte que sea más plana Ponerla aquí abajo Tal que así Y esperar que no se nos despegue Vale Pues ya tenemos Esto reparado Y puesto en su sitio Para los cordeles Esto He encontrado He encontrado Unos tornillos Que además son de color negro Son los típicos Que sujetan la aleta Así que nada Simplemente el cordelito Va a pasar por detrás Vamos a colocar esto Ya en su sitio Y ya por fin Terminamos la bandeja Que nos ha dado un trabajo increíble Vale Eso entra ahí Eso parece que entra en su sitio Pues Me gustaría buscar otra bandeja O intentar disimular Estos agujeritos que tiene aquí De haber hecho algo Pero bueno Por lo menos ya tenemos esto Apañado Ahora nos quedará limpiar esto Y como he dicho Otro día Que nos pondremos Con el tema de los óxidos Que eso sí que es un tema curiosillo Pero bueno Ya por lo menos Lo que es esto Nosotros cuando cerremos Ya sube todo bien Sube la bandeja Cuando cerremos Lo que se nos queda a la vista Es la bandeja Y no como antes Que se nos veía el maletero Así que Al fin Lo hemos terminado Y sinceramente Quiero saber vuestra opinión De que os ha parecido este vídeo Porque hay muchas veces Que los youtubers Nos obsesionamos Con que lo que queremos traer Son mejoras muy gordas Rollo poner unas llantas Yo que sé Hacer un swap Meter un alerón brutal Y cosas de este tipo Que son bricos Que son reparaciones Que son cosas manuales Que son muy sencillas No las grabamos Y no las grabamos Porque pensamos Que esto puede aburrir al público Entonces Quiero que me dejéis por aquí Por la descripción Si os parece interesante Este tipo de vídeo Porque a los creadores de contenido Nos ayudan mucho El hecho de que podamos subir Tanto Coger un Ferrari Y cambiarle el embrague Un F40 Que corta el coche De la mitad casi Como pues arreglar Una cosa en el maletero Tan sencilla como esta Yo entiendo que tenemos Todo tipo de público Hay público que necesitan Mucha más materia Pero hay público que también Le gusta esto Así que nada Pues agradecería lógicamente Que me dejarais por aquí En los comentarios Si os ha parecido interesante El vídeo Si por lo menos Os ha entretenido O ha servido Bueno pues de idea Como algo Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!